Ya estamos de regreso en la sección estelar de este programa que es el tablero del nido de la serpiente, el tablero del juego de serpientes y escaleras donde nuestro invitado nos va a hacer favor de tirar los dados y de acuerdo al número que vaya cayendo te vamos a ir haciendo una pregunta, aquella pregunta puede ser un poco con jiribilla, puede ser una pregunta rebuscada, vamos a ver que tanta astucia tienes para responder que bueno ya nos has demostrado que es un excelente orador, traes mucha experiencia en estas cuestiones políticas, así que para esto, para ti va a ser pan comido. Ah, ese es Geo, a ver. Bueno, vamos a comenzar, vamos a poner el tablero, vamos a ir siguiendo nosotros cuál va a ser nuestra tirada, lo vamos a hacer, entonces vamos a tirar los dados y vamos a ver cuál es el primer número que te sale. Donas. Dos, aquí nuestro presidente tira en cortito, tira en cortito y dice, a ver no sé qué dice tu pregunta, dice, ¿qué pasó con el tigre que rondaba a paseo? Fíjate que era un tema que tenía las semanas platicando los pobladores de la zona, en ese momento con el ayuntamiento hubo una discrepancia sobre un tema de protección civil y a nosotros nos pareció prudente alertar por una razón, si existía o no, digo tan es así que a kilómetros de la zona, de por donde estaba, en el pueblito apareció uno. Si existiera o no, digo yo conozco esa zona, la zona cerril, tú mandas, por ejemplo, están acomodadas las comunidades en la zona baja y mandas al pastoreo a la zona de los cerros entre San Miguel, entre Comunfort, Celaya. Entonces, si mandas a un niño menor de 10 años y pasa, la verdad es que hubiese sido algo muy trágico. Entonces, por eso decidimos anunciarlo. Determina, mandamos traer gente que nos ayudó a determinar, determinan que o son perros ferales, que también está comprobado y hay una gran cantidad de videos que los perros ferales, como no le tienen miedo al ser humano, pueden ser mucho más letales con los seres humanos o linces, que también es una zona de linces. ¿Qué tan de cierto hay que después de hacer este anuncio se incrementó la venta de cobertores y el salto del tigre en la paseo? No sé. O ese es mi tour, vale. No sé, no sé, la verdad es conozco. Vamos con la siguiente tirada, vamos a ver qué te depara. No trae toda la información aquí el alcalde. Cinco. 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 Vamos con la siguiente pregunta que te tiene preparada aquí la producción y dice, ¿le haces al superhéroe? No, pero déjame te digo, tenemos, no sé cuántos municipios tengan esta posibilidad, pero a través de Faros del Saber estamos dando clases gratuitas de Taekwondo en Apaseo el Grande a 600, más de 680 niños, gratis en Taekwondo. Que esa es una estrategia muy padre que hemos venido diseñando desde hace un año, donde buscamos hacer no un edificio de gobierno, es un centro ciudadano que tiene la oportunidad el municipio, los diferentes órdenes, asociaciones, civiles, la propia comunidad, de ir y encontrar un espacio que, por ejemplo, estuvo abandonado por mucho tiempo y ahora ahí puede tomar clases de regularización de inglés, de Taekwondo, las mamás pueden dejar a sus niños porque tienen un parque triple A, estos parques muy padres que hemos venido construyendo, son espacios que ayudan a que la ciudadanía se vuelva a encontrar o puedes tener la oportunidad de que la mamá termine su prepa o su secundaria porque llevamos ahí a la gente de Inaeva y esa foto me recordó que tenemos esta clase de Taekwondo gratuita en Apaseo. No sé cuántos municipios lo tengan, pero nosotros lo tenemos. Imaginariamente si tuvieras la oportunidad de ser un superhéroe, ¿quién te gustaría ser? Híjole, yo sería Spiri González. Yepa, yepa, yepa. Vamos con la siguiente tirada, alcalde, por favor. Te entrego aquí el dedo morado. Va. Y dice... Cinco. ¿Cinco? Cinco. Otro cinco, vamos a ver. Y la pregunta dice, ¿le sabes a las tareas del campo, pero a poco sí le sabes a la construcción? No, la verdad no, me cuesta mucho subirme a las máquinas. Sí, no le sé muchísimo, me cuesta mucho manejarle. ¿A qué sí te subes y sí le sabes? Me subo a los tractores, me subo a los caballos, me puedo subir a los toros, me subo a mi bocho, disfruto mucho manejar mi bocho. Pero sí, las máquinas, yo hasta les digo, no hombre, mejor ya dele a su chamba, no le quitemos el tiempo y ocúpese en lo que tenga que ocuparse. Esa nomás para la pura imagen de estamos construyendo un mejor paseo para todos. Sí, pero son como los esquemas o patrones que heredan, ¿no? A ver, da el barrenderazo de la máquina caminando y que tú la muevas, yo en lo personal no le sé. ¿Va que va? Vamos con la siguiente tirada, alcalde, por favor. Dos. Dos. Y esta pregunta, mira, dice, ahí te vemos haciéndole del Vítor, dice, ¿le sabe cómo lograste limpiar las calles del centro y que los comerciantes aceptaran irse al mercado? Es muy padre, es muy padre. Todavía estamos platicando con cuatro, todavía estamos platicando con cuatro comerciantes que siguen latentes, muchos de ellos ya se volvieron formales, no sé cuántos alcaldes lo puedan decir, pero hemos, tan solo en el centro histórico, 56 comerciantes fijos, semifijos, comercios establecidos, ordenarlos, pero no solo ordenarlos, sino también darle la oportunidad de inyectarles recurso para que ellos crecían en sus negocios y todos pudiéramos disfrutar. Yo les digo, no hay un acto que sea más privatizador que el que en una calle que tú, que una abuelita, que una persona en silla de ruedas tengan que usar para pasar, ahí alguien esté lucrando. Dime si eso no es privatizar el área pública. O sea, dime socialista tal vez si quieres, pero yo sí creo que el Estado de Derecho se tiene que prevalecer. ¿Vamos a ver este video? ¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Néstor, ¿tienes tiempo para divertirte un ratito? Bueno, fíjate que ahí estábamos, eran uno de los compromisos el construirles un parador en el mercado, que es otro de los retos que se quedan y que estaremos regulando en poco tiempo. las concesiones mal dadas en el mercado San Juan y que ahí nos pidieron que les construyamos un parabús y los llevamos allá al parabús. Quedan uno de los compromisos que se habían establecido con la negociación. No fue una negociación fácil, fueron sombrerazos, fueron mentadas de madre. Tuvo que intervenir la secretaria de gobierno, entonces, Livia Denise García Muñoz Ledo, para ayudarnos a generar este convenio y con acuerdos en los que hemos cumplido a cabalidad. Y pues, para más rápido, les facilitaste ahí el transporte público, ¿para qué? ¡Vámonos! ¡No! Para inaugurar, para inaugurar la parada. ¡Ay! ¡Vamos con la! ¡El parabús! ¡El parabús! Vamos con la siguiente tirada, vamos a ver qué tienen los dados, vamos a ver. ¡Tres! ¡Tres! Dice, panista desde joven, te alineas a apoyar candidaturas. ¿Tú ya eres de los panistas alivianados o eres de los alivianados? Yo creo que va a ser la mejor gobernadora que ha tenido Guanajuato, creo en ella desde hace muchísimos años. No sé, estoy seguro que no estaba en sus planes de vida lanzarse de candidata. La conozco muy bien y estoy con ella por convicción, por corazón y porque sé que hará las cosas de maravilla por este estado. Y aparte es el tiempo de las mujeres, ¿no? Claro, bueno, es mujer, es mujer y eso le da la oportunidad de ser multitask, ¿no? Pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, cosa que uno no se le da, solo tiene una y a veces se distrae. Entonces, es mujer, tiene esa capacidad de poder estar atendiendo. A mí me deja muy sorprendido, tiene la posibilidad de atender a su familia, de estar, de tener una carrera padrísima, de estudiar. Además, es una persona preparada. Ella sí escribe libros, ella sí ha escrito sus libros, no los usa como un tema de promoción. Y pues me queda claro que va a ser la mejor gobernadora de Guanajuato. ¿Te gustaría en algún momento estar en los zapatos de alguien como ella? No sé si me dé la capacidad. Yo creo que Dios pone a los lugares a quien debe de estar y ella, en un momento tan complejo, es la mujer más capaz que tenemos los panistas para que sea nuestra gobernadora. Perfecto, estás súper alivianadísimo. Vamos con la siguiente tirada. Vamos a ver qué te dice. Cinco. Cinco. Fíjate que este tema fue de mucha actualidad porque acaba de ser en estos días, porque se nos estaba, estaba, veíamos que se estaba acabando el tiempo, pero dice que tú ya entregaste tu carta de intención para la elección consecutiva. ¿Ya está decidido? Me atrevo hasta el mismo cinturón. En esa, esa es la de, uf, hace un chorro de años, me atrevo el mismo cinturón. ¿Alguna vez has dejado de emitir tu voto? No. No, no, desde que tengo uso de razón, he podido votar. ¿Y ahora que presentaste tu carta de intención? Ya, yo te diría, la carta de intención es como cuando tú vas al gimnasio en enero con toda la intención de querer cumplir todo el año y ponerte muy fitness y se te atraviesan los tamales y pues ya decides no ir. Yo creo que, como todos, solo la salvaguarda de un derecho, de un derecho que puede ser, es legítimo para todos quienes estamos aquí. Más que diferencia, pues, de que para describirte durante esa membresía, pues tuviste que haber pagado todas tus cuotas de todo. Siempre pago mis cuotas como panista, me queda claro que es una oportunidad para que otras personas se sigan formando. A mí me dio la oportunidad la institución de formarme. De repente no te agarró como a muchos que tenían sus cuotas atrasadas y que no sea el momento de llevar la carta y pues tenemos que pagar. De romper el cochinito, no, yo tenía mis cuotas pagadas. Qué bueno, pues vamos con la siguiente tirada. Mira, ya nos estamos aquí acercando. Dos. El número dos. Vamos a ver. No sé por qué siento que esto está más arreglado que la elección de Morena. No sé por qué. Algo ha aprendido aquí nuestra productora. Yo creo que ya tantos años. No sé por qué siento como que no veo ahí la cadenita. Bueno, es que conoces la palabra producción, postproducción. Vamos a ver después ahí. Vamos a ver. Le entres o no le entres a la reelección. ¿Crees que en algún momento en tu vida va a haber momento de que vayas a un resbalón? Bueno, pues todos los días estamos susceptibles a tomar un resbalón. Alcalde, ha sido un gusto para nosotros. Hemos llegado a la parte final. Nosotros te quisiéramos seguir preguntando aquí como 200 preguntas que tiene aquí preparada nuestra producción. Pero dices que esto ya está más arreglado que nada. Entonces, para que veas que no es así, te queremos agradecer por venir a jugar, por venir a platicar, por venir a abrirte. Y esta entrevista, pues para que la gente conozca la parte más humana, ¿sabes? Porque de repente la gente está cansada un poquito de ver a los políticos de siempre y con las mismas de... Y ver esta parte como, aparte que eres un chavo como muy dinámico, muy fresco y que le ofrece esa misma imagen a toda la ciudadanía, ¿sabes? Pues yo creo que tienes que presentarte como eres y que cada vez más tenemos que buscar la capacidad de innovar y de acercar a la ciudadanía. Espero que te la hayas pasado de bien como nos la pasamos nosotros aquí en el programa. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos está viendo en este momento, queremos agradecerle su atención que nos ven a través de la plataforma de fans de Serpientes y Escaleras. Queremos agradecer también a toda la gente que nos ve en Reporte Bajío. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes y por compartir esta producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, alcalde. Y nos vemos en la siguiente emisión del Nido de la Serpiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!